Lengua Larga. Orlando Dobat. La entrevista. Cuando tenía 25 años y estaba trabajando y tomando decisiones importantes de su vida, el término emprendedor existía, pero no había una corriente como hay hoy. No había. No se le denomina a todos emprendedores, ¿no? Correcto. Y siempre hubo emprendedores. Por supuesto. Siempre hubo. Siempre hubo. ¿No? Siempre hubo. En aquel entonces, ¿de dónde se aprendía? ¿Se aprendía haciendo? ¿Se aprendía tomando decisiones? Yo siempre digo que yo fui, digamos, tuve la rebeldía de ser emprendedor, más que nada porque yo le reclamaba a mi padre que me parecía que él merecía otro tipo de posición más independiente. Él llegó a ser gerente general del Banco Comercial, era un tipo triunfador en lo suyo. Pero yo veía la dependencia de la jerarquía. Y por eso digo, yo nunca me gustó la jerarquía. En ese sentido, en ese sentido, un rebelde, pero en ese sentido sano, digo, porque no me rebelo contra el orden instituido. Pero sí contra las vallas, contra los impedimentos. Soy un luchador de alma. Entonces, siempre pensé que tenía que hacer cosas por mí mismo y quizás como una reacción a lo que yo vi o viví de joven alrededor mío. Pero no es que el emprendedor como nace y se hace, dicen. Y bueno, probablemente nace y se hace por carácter. Claro. Dobat, en el mundo de los negocios que ha estado, ¿no? Han pasado muchas cosas, por ejemplo. Usted trabajó en un momento que la Internet no existía. Correcto. Pero hoy señaló, bueno, ya en el mundo se empezaba a hablar de negocios a distancia, o trabajo a distancia, ¿no? Bueno, una de las claves fue saber adaptarse, saber incorporar los cambios que han acontecido en el mundo en estos últimos 20, 30 años. Porque hay también muchos emprendedores que se quedaron en el camino, ¿no? Lo importante es saber leer cómo viene el futuro. Hay que estar en contacto con información y con personas que están en la punta de la ola, en el iceberg, donde aflora realmente el conocimiento y la información. Y en ese momento, evidentemente, a mí me influyeron algunas personas, particularmente en Estados Unidos, que me dieron información y yo sabía cómo venía, o por lo menos cuál era la idea de cómo venía el mundo. En un momento en que se enfrentaban Bill Gates con la gente de Apple, y con todo lo que era la locura de IBM, en fin. Era toda una etapa muy primitiva, si se quiere, pero que empezaba a haber todo un desarrollo de las telecomunicaciones, las parabólicas, la comunicación satelital. Y todo eso no solamente me gustaba, sino que me pareció que por ahí era el mundo futuro de la empresariado. Y por eso y porque entendía que el futuro del Uruguay, sigo pensándolo, es su inserción en el mundo internacional, aprovechando la preparación de la gente de clase, digamos, de que ha logrado eventualmente desarrollar sus conocimientos a nivel terciario, y poderlos vender sus conocimientos sin irse del país. Eso fue lo que fundamentalmente, digamos, pretendimos aplicar y pretendimos establecer en Zona América. Zona América es una plataforma internacional que vende los servicios de nuestros usuarios a nivel mundial. Y con empleados uruguayos. Básicamente el 98% de los empleados que están en Zona América son uruguayos. Ha mencionado, en más de una oportunidad que, en charlas o en alguna entrevista, que los tres pilares para el éxito son constancia, excelencia e innovación. ¿Cómo nos define un poco excelencia e innovación? Porque constancia queda muy claro. Excelencia es pensar absolutamente en todo, tratar de ver que las cosas se hagan bien. Eso es una cosa. La innovación es el cambio. El cambio no por el cambio en sí mismo, sino el cambio en la mejora. Es preguntarse permanentemente, y eso es lo que le pido a mi gente, que se pregunte cada uno en lo que está haciendo, ¿cómo lo podría hacer mejor? La mejor innovación es la que desarrollan cada uno en su puesto de trabajo. No es que venga de afuera y yo traje un nuevo programa de computación e hice una innovación. Eso también es innovación. Pero la innovación más importante es que tener la innovación en la cabeza. Y entonces todos los días llegar y decir, ¿hoy qué puedo hacer de una manera más eficiente que lo que yo hacía ayer? Y voy a cambiar, no sé, de lugar las cosas. Me doy cuenta que el movimiento que yo hago para tener la computadora no tiene que estar a la derecha, tiene que estar a mi izquierda. O si el ratón, yo el mouse, lo tengo mal ubicado, o lo que fuere. Todo eso es innovación. Es innovación la mejora continua y el cambio hasta poder utilizar permanentemente instrumentos nuevos, nuevas tecnologías, etcétera, que también es innovación. Una empresa de innovación, si es otra cosa, una empresa de innovación tiene que pensar en el producto innovador. Entonces, ¿qué es lo que le pide el mercado? Y permanentemente estar en la punta del cambio. O sea, son dos cosas. Una es tener la innovación adentro, en el ADN de la empresa, en la forma en que hace las cosas. Y otra cosa es el creador de productos innovadores. Yo hago esa diferencia porque es muy importante. En el producto innovador, capaz que no hago un producto innovador permanentemente. Pero si soy cada vez más eficiente, hago las cosas mejor y las hago y las trato de hacer cada vez mejor.